Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que sigas estando muy bien. Soy Tony Valenzuela y en este vídeo te voy a enseñar a acabar de configurar tu propio canal de YouTube. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento que estés aquí porque al final esto quiere decir que te estás convirtiendo en una persona que es más competente a nivel digital y ese también es parte de mi objetivo en la asignatura. Está la que, bueno, quizás si tú eres alumno o alumna, bueno, pues tú estás en una asignatura mía y en el caso de que, bueno, pues que no estés en la asignatura, pues eres una persona que está aprendiendo cómo configurar este propio canal. Entonces, bueno, pues comentarte que antes que nada, pues voy a ir otra vez de nuevo a mi perfil, ¿vale? Que estábamos aquí en el canal de YouTube que habíamos creado, aquí en la cuenta, ¿vale? En tu canal, ¿vale? Sería esta la información. Entonces, decirte en primer lugar que para subir un vídeo es muy fácil, ¿vale? Simplemente, a ver, esto lo voy a poner aquí. Simplemente le tienes que dar aquí, en crear y le das aquí subir vídeo, ¿vale? Subo vídeo. A ver si me deja. Vale. Tendría que seleccionar un vídeo en el ordenador, el que sea, y lo subo. Otra forma de subir. Me voy aquí. Bueno, desde aquí no me deja. Normalmente antes dejaba, ahora no. A ver. Un segundo. Bueno, pues no. La única forma es por aquí, por lo que veo. Vale. Estos son los diferentes canales. YouTube para artistas, Academia de Creadores. Aquí hay información para las personas que crean canales, hay que crean canales en YouTube, ¿sí? Y vídeos. Pues aquí hay herramientas y recursos, pues para, bueno, pues para ayudarte a tener mejores creaciones. Canal de niños, canal de música y canal de televisión. Entonces, bueno, aquí sería, pues para subir un vídeo. Aquí sería para emitir en directo. En el caso de que quieras emitir en directo por YouTube, también puedes emitir. En el caso de que tengas la aplicación móvil, en el móvil, pues entonces hay un botón abajo que sale un más y directamente desde ahí puedes grabar en directo. ¿Vale? O sea, en el caso de que tengas un vídeo en el móvil, pues lo puedes subir desde allí. Entonces, lo que yo te quiero enseñar ahora sería a que ya sería un poco un nivel más avanzado en el caso de que tú quieras configurarlo así. Pues sería cómo decirle a YouTube tu canal de qué es y los vídeos que vas a subir tú de qué son. Entonces sería, porque una vez que tú haces eso, YouTube va a reconocer la información que estás dando tú en YouTube. Y entonces eso va a hacer que personas que hayan interaccionado contigo se le van a mostrar más vicios, más vicios tuyos. Entonces sería, me voy al YouTube. Vale, aquí. Y entonces aquí me voy a configuración. Vale, esto lo hemos tocado antes, que sería la moneda, en el caso de que cuando ya tengas 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción, pues te puede pagar YouTube. ¿Vale? Canal. Hemos dicho que era Canal España. Hemos puesto etiquetas aquí, que esto es para darle información a YouTube sobre lo que va a ser tu canal. Vale, pues por ejemplo, marketing digital. Creación de páginas web. Vale, es un ejemplo, ¿eh? Configuración avanzada. Aquí en principio nada. Vale, vale. Esto si quieres poner tú el número de usuarios que se vea o que no se vea. ¿Y qué más? Acceso a funciones. Funciones predeterminadas, habilitadas. Funciones que requieren verificación por teléfono. Disponible. Vídeos de más de 15 minutos, miniaturas, personas. Vale, en el caso de que tú quieras subir un vídeo de más de 15 minutos, tienes que dar aquí y tienes que verificar que este canal estudio mediante el número de teléfono. ¿Vale? Tendrías que darle aquí. Yo esto ahora mismo no lo voy a hacer. ¿Vale? Pero sería, estás aquí, España. Y dices, llamada con mensaje de voz en automático. ¿Vale? Tienes teléfono a mano. Dices, sí, confirmar. Pones tu número de teléfono. Y YouTube te llamará y te enviará un mensaje de voz en automático. Y te dirá, el código de activación es tal número. Tú lo tienes que poner aquí y ya está. En el caso que quieras un mensaje de texto, lo mismo. ¿Vale? Esto yo no lo voy a hacer. Pero esto es altamente recomendado para, si quieres, subir vídeos más largos de 15 minutos. Que, a ver, es algo muy normal. ¿Vale? Entonces, esto hay que hacerlo. Entonces, en cuanto a valores predeterminados de subida, imaginaros de que, por ejemplo, vosotros siempre subís una serie de vídeos y queréis que cierta información que siempre esté en el canal y no tenerla que repetir siempre lo mismo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, descripción. La descripción, nuevamente, la gente no la ve. Entonces, si no la ve, ¿qué tenéis que hacer? Dar señal para que la vea. Entonces, haz clic aquí abajo. Se puede poner un emoticono. Y descubre más información de alto valor. ¿Por qué en mayúsculas? Pues, porque eso va a hacer que la persona consulte. Aquí quiero poner la exclamación. ¿Vale? Y entonces aquí pongo, pues, las redes sociales, por ejemplo, Facebook. Un ejemplo, ¿eh? Instagram. No sé, Twitter. LinkedIn. En el caso de que estés buscando trabajo o quieres aportar algo a la comunidad referente al trabajo. ¿Qué más? Tu página web. Mi página web. La que sea. Y tengo un regalo para ti. ¿Vale? Haz clic aquí. No sé, esto es un ejemplo, ¿eh? Y pongo aquí el dedo. Y pongo aquí. ¿Vale? Y pongo aquí una web. ¿Vale? La que sea. www.punto.com ¿Vale? Esto es un ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo. Entonces, esto lo muevo. Entonces, aquí. Visibilidad. ¿Vale? Entonces, eh... Yo cuando publico un vídeo, ¿qué quiero? Que sea público, privado, oculto. Público. Lo mira todo el mundo. Privado. Solo lo miro... Solo lo miran aquellas personas que tienen el enlace. Y oculto solo lo veo yo. ¿Vale? Entonces, valor predeterminado, público. Y etiquetas. Pues sería que siempre que subís un vídeo, le ponéis unas etiquetas estándares. Y a partir... Las etiquetas son... Sería como un lenguaje que le das tú al vídeo. Que le das tú al YouTube. Perdona. Como para decirle a YouTube de qué está relacionado el vídeo. ¿Vale? Esto es súper importante para el tema de que las personas cuando te encuentren, te encuentran en función de estas etiquetas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, imaginaros que es un vídeo relacionado con YouTube. ¿Vale? Pues crear... Yo sé, por ejemplo, imaginaros que siempre publico cosas relacionadas con crear el canal de YouTube. ¿Vale? Pues crear canal de YouTube. 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 Coma. Posicionamiento. En YouTube. ¿Qué más? Por ejemplo, cursos. Online. YouTube. ¿Qué más? Educación digital. Y yo me llamo Tony Valenzuela. ¿Qué más? Hacer páginas web. ¿Vale? Todo esto tiene relación con el canal, que se llama Educación en Digital. ¿Vale? Es un ejemplo. Entonces, le digo guardar. ¿Vale? Ya se ha guardado. Ya lo pone aquí. Configuración guardada. Me ha faltado configurar otras cosas. Configuración avanzada. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la categoría del vídeo siempre va a ser relacionada con ciencia y tecnología. El idioma siempre va a ser en español. Entonces, siempre que suba los vídeos, siempre esto va a salir igual. Esto ninguno. Visibilidad a los comentarios. Los comentarios. Cuando alguien publica un comentario en tu vídeo, quieres que dejar pendiente de revisión. Que puedan ser inapropiados. Dejar pendiente de revisión todos los comentarios. Desactivar los comentarios que nadie los vea. O permitir todos los comentarios. Bueno, lo recomendable es dejar pendiente de revisión los comentarios que puedan ser inapropiados. ¿Vale? Pueden ver las puntuaciones de este vídeo. ¿Vale? Y esto también que se vea. Vale, perfecto. Luego aquí. Permisos. Esto es por si queréis. Si queréis dar acceso. Imaginaros que sois un grupo de personas. Que el canal. Que hay diferentes personas que tienen acceso a la configuración del canal. Y hay diferentes personas que pueden publicar también en nombre del canal. Entonces, cuando hay 4 o 5 personas. Pues entonces se da acceso para que también esas personas se también publiquen. ¿Vale? Ya lo pone aquí. Entonces, comunidad. ¿Vale? Aquí pues si queréis poner en el caso de que. Bueno, esto ya es cuando ya el canal tiene muchas visitas. Y tiene más de 1.000 suscriptores. Y 4.000 horas de visualización. Entonces, bueno. Pues se pueden hacer chats en directos. Pero bueno. En principio esto no. En principio nada. ¿Vale? Y contratos pues tampoco. Entonces todo esto lo guardo. ¿Vale? Y ya estaría todo. ¿Vale? En principio. A ver. Personalización. Me faltaría. Esto ya lo expliqué en su día. Información básica. ¿Vale? Vale. Ya está. Vale. Bueno. En principio ya estaría todo. ¿Vale? Es sobre todo importante quedaros con esta información última que os he dado. Y luego también en cómo publicar un vídeo. ¿Vale? Que sería aquí crear, subir vídeo o emitir en directo. ¿Vale? Porque ya antes había otras opciones pero ya las han quitado. Youtube. ¿Vale? Ya está. Vale. Perfecto. Así que por mi parte nada más. Un saludo. Y si te ha gustado el vídeo. Sobre todo dale like. Suscríbete. Y nada. Estamos en contacto en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.